bienvenidos a sayacatlán de bravo puebla oigan así se ven las mariposas sin luces se vean qué bonito se ve ahí está la iglesia del pueblo voy a subir aquí al kiosco para que les muestre cómo se ve y se ve súper bonito me encantaron esos de allá del árbol el parcito de mariposas y por allá los cerros que ahorita con las mariposas se ve súper pintoresco me encanta siempre me ha gustado venir aquí ya se ocultó el solecito y a mí me encanta venir aquí porque es caluroso no se siente el frío para nada como allá en el estado de méxico o sea así en toluca nos morimos de frío y aquí no que de verdad aquí está muy rico el clima este es mi pueblo natal no viví aquí pero aquí nací miren este domo que pueden ver a lo lejos es una cancha de básquet y acá hay otra cancha de básquet de hecho esos son los asientos y miren en ese cerrito a mí me encanta subir vean las flores de bugambilia que por cierto las bugambilias también son mis flores favoritas pero en primer lugar están las peonias yo amo las peonias miren aquí hay un amiguito le di miedo y huyó pobrecito se bajó corriendo mañana 31 para despedir el año y recibir el nuevo hacen un baile y se reúne casi todo el pueblo a bailar a pasarla súper padre de hecho ahorita ya iluminaron alrededor de la iglesia se ve muy bonito con esas lamparitas que parecen lunas chiquitas y otra cosa que me encanta mucho de aquí de Sayacatlán es que es realmente tranquilo ay no sé me encanta mi pueblito siempre digo mi pueblito pero es muy bonito de verdad muy muy bonito los caminos eran como de piedra pero ahorita ya no las remodelaron ahora son de concreto miren y por ahí están las letras otra cosa que amo es el cantar de los pajaritos ay y ya por fin se alumbraron yo como niña chiquita pero es que me encantan las luces se ve súper espectacular de hecho se han ido a Six Flags en esta temporada en donde iluminan todo el parque se ve tan hermoso pero me quedo con esas mariposas de allá si pudiera me las llevaba a mi casa y miren el arbolito se fue inflando poco a poco y me encanta porque esas luces tienen la melodía esta navideña que híjole como da una melancolía ay pero bueno así les mostré un poquitito del centro de Sayacatlán de Bravo espero que les haya gustado yo como les digo soy de corazón muy aventurero y siempre que vengo a mi me encanta como indagar por el pueblo voy a caminar por allá voy a caminar por allá y bueno ahorita yo creo que voy a contemplar un ratito las luces me voy a dar un tiempito como de reflexión porque mañana ya se acaba el año pero creo que todo pasa por algo para enseñarnos para aprender y me quedo con eso creo que aprendí mucho este año es que ya estamos a un día chicos chicas de que se termine y me pongo melancólica espero que ustedes la estén pasando súper padre súper bonito con sus seres queridos y nada yo estoy súper mega feliz aquí en Sayacatlán es que de verdad este pueblo ay no es tan hermoso me encanta lo amo y pues nada feliz noche besitos de cerezas bye y es que a mí me parece que la despedida del último día del año es el pretexto perfecto para poder compartir y convivir con las personas que más amamos en este mundo y el decirle hola a un nuevo año es como aquella notita que escribimos en aquel post-it para recordarnos que cada día es una nueva oportunidad para ser mejores personas muchas cosas pasaron en el mundo este 2023 algunas súper bonitas otras no tanto algunas dejarán marca para siempre y algunas otras nos dejaron un gran aprendizaje y mucha sabiduría brindemos más paz y cero odio y sobre todo abracemos y atesoremos nuestra esencia y nuestra existencia deseo con todo el corazón que este nuevo año cumplas todos tus sueños y que seas la persona más feliz del universo